Cotorra Radio presenta El show Desmañanados Con Teo y Gloriana Los tópicos más cantentes Con un piquete de buen humor Acomódate y relátate Porque ahora mismo ¡Comenzamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Como amanecieron! ¡Ya es martes! ¡Ya es martes! ¡Ya es martes! ¡Buenos días! ¡Oye, qué bárbaro! ¡Martes! ¡Ya! Y apenas fue lunes Ayer, miren ¡Qué barbaridad! ¡Oye, no, hombre! ¡Cómo amanecieron! ¡Oye! Y ayer se me olvidó decirles que Los vi el fin de semana como andaban Andaban bien atascados De cerveza ¡Qué caguamas! Ahí está Ahí está ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Oigan! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Un saludo para todos ustedes! ¡Un saludo para aquí! ¡Para el apoplejico! ¿Cómo amaneciste, Apo? ¿Bien? ¡Saludos para todos! ¡Saludos para todos! ¡De parte del apoplejico! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y mi chocolate, baboso! ¡Y mi chocolate! Llega uno a las carreras corriendo Y este ni siquiera me hizo chocolate hoy ¿No hiciste chocolate para mí? ¡Qué bueno! No, pues está bueno ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eso! ¡Buenos días, Cintia! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mira nada más Aquí Uy, no, ya está mucha gente aquí conectada ¡Qué barbaridad! Acá en En el WhatsApp ¡Buenos días, Saúl! Ya vas caminando al trabajo Ya estás en el jale, mira Saúl desde Saltillo, Coahuila, México Vamos a platicar con Dani González Dani González Narrador de los Astros de Houston en español Y también Que lo fue de los Rockets Vamos a platicar con él Ya platiqué ayer Eh, sí me contestó ayer Pero me contestó después del programa Pero ya nos pusimos de acuerdo Más al rato Despuésito de las nueve Vamos a contorear con Dani González Para que lo conozcan un poquito más Narrador de los Astros de Houston Y Eh, pues estuvo en el campeonato del 94 Me dijo Y 93 y 94, creo que sí Y este Y sí, sí, sí Y me corroboró que sí les dan su anillo también A los narradores Cuando el equipo queda campeón Les dan su anillo también a los narradores Miren, qué padre, ¿verdad? Qué padre Y a mí me tocó operar la consola Yo era, yo era el apoplejico de aquel entonces Yo era el apoplejico A mí me tocaba operar la consola Cuando Dani González era narrador No todas las ocasiones Pero sí me tocó muchas, muchas veces Y este, pues estar operando ahí Y secreto, secreto, secreto Cuando jugaban los Astros en casa Pues, pues Dani transmitía desde allá Desde la cabina Del Astrodom Y cuando jugaban fuera Había ocasiones que no No acompañaban al equipo Yo me imagino Hay que preguntarle Es lo que le vamos a preguntar a Dani ¿Por qué había ocasiones que sí se iban con el equipo? Y ocasiones que no Cuando no se iban con el equipo Entonces estaban viendo el juego en un monitor Y de ahí lo estaba narrando Simplemente con estar viendo el partido en el monitor Ahí lo narraba Ahí desde aquí, desde Houston Fíjense Y noise Ah, entonces nosotros teníamos que poner Teníamos el efecto de la gente del estadio Y luego de repente del batazo Batazo y paz Un split de segundo con delay Porque lo poníamos nosotros el efecto Paz, batazo, paz Y luego que la gente se emocionaba más Eran otros efectos ahí Ya estoy diciendo aquí todo lo que no se debe decir Total Total Y no, fíjense Y fíjense que Era Era innovador yo porque Fui innovador porque El efecto que tenían era de gente en un estadio Nada más así Así, bájale, bájale El efecto de gente en el estadio así de Así nada más Entonces A mí se me ocurrió Oye, pues el batazo Que se escuche Entonces busqué un efecto De que se escuchara un batazo con ganas Y luego un efecto de gente En el estadio Pero así de Ah Donde se emocionaban más Entonces ya era más trabajo Para el operador Y me odiaron, eh Me odiaron Me odiaron Pero pues es que para que se escuchara más realista Y no, pues cállate Pues claro Y si yo No, yo Yo si era innovador No como otros operadores Apo No como otros Sin a Gabriel Sin a Gabriel Híjole Por poco digo tu nombre Sin agraviar Sin agraviar Por poco digo tu nombre A por tu verdadero nombre Y tu esposa se da cuenta Y te empieza a pedir el child support Ay, 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 ay Bueno Pues bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Hoy es ¿Dónde está aquí? Martes Hoy es martes Hoy es martes 24 de octubre Año 2023 Han transcurrido 297 días Y quedan 68 Faltan 7 días para Halloween Y también ¿Qué? Ah, ¿Cómo pones gorro tú? Ah, ya me cansé de esto Faltan solo 7 días para Halloween Sí Faltan Faltan solamente Otra vez Faltan 7 días Para Halloween Ya, ya, ya Ya lo dije ya 61 días para la noche buena 61 días para la noche buena 61 días para la noche buena Ahí está Ya, medito 68 para que termine el año Y como dijo el poeta aquel Duerme con el pensamiento de la muerte Y levántate con el pensamiento de que la vida es corta Sí Mira si es cierto O sea Traduciendo eso Duerme con el pensamiento de la muerte O sea, duerme pensando de que pues posiblemente esta sea mi última noche Espero en Dios que no Hasta mañana Hasta mañana A descansar Te acuestas Y en la mañana que te levantas Y ya Te diste cuenta que si despertaste Entonces Con el pensamiento de que la vida es corta ¿Verdad? Y gracias a Dios que nos dio un día más De vida en el planeta ¿Verdad? Bravo Muy bien Muy bien Estoño Estoño La palabra del día Fe No me digas Esta es la palabra del día ¿Quién escogió la palabra del día? Ah, porque quiero que sepan Yo no escojo la palabra del día La escoge la productora Y como tengo varias No voy a decir cuál Cuál de todas Pero La palabra del día es Felación De veras De veras tengo que decir Que es felación De veras tengo que decir Que es felación Ok, bueno Lo voy a decir Felación Forma De sexo oral En la que se utiliza La lengua O la boca Para estimular El El pirrín O el pirrón Depende Depende del tamaño El pirrín O el pirrón Ay, ay, ay Qué barbaridad Felicidades A los cumpleaños El día de hoy Muchas felicidades Hoy es 24 de octubre Y a todas las personas Que están cumpliendo años Celebrando su onomástico Muchas felicidades Un abrazo de parte de todo el equipo De la Cotorra Radio Feliz día de estos Estas son Las mañaní Ahí están Las mañanitas Regiomontanas Porque como son Tan codos Pues así suenan Unas mañanitas Regiomontanas Así No ¿Qué? Así suenan Las mañanitas Regiomontanas ¿Y qué quieres que te diga? ¿Cómo suena una canción Regiomontana? Así mira Hoy nomás Hoy nomás Así suena una canción Regiomontana Y dice Por presumir A mis ¿Quieren otra Otra canción Regiomontana? ¿Cómo suena Otra canción Regiomontana? No Otra Hoy nomás Así suena Una canción Regiomontana Hoy nomás Así suenan Las canciones Regiomontanas Así oigan Más bien cortito Pedacito Porque se cansan Se cansan Los pelados Qué bárbaros Así es La gente de Monterrey Se cansan Se cansan Mira Ay güey Oye Cintia Ay güey Sentí Cuisquiz Sentí Cuisquiz Ya nomás Qué bárbaro Se vieran ustedes Ay Ay Felación Oye felación Yo quiero que me hagan Una felación A ver Ya tengo Ya tengo mucho Que no me hagan Una buena felada Así se dice Felada Felación Forma de sexo oral En la que se utiliza La lengua O la boca Para estimular El pirrín O el pirrón En el caso mío No No es cierto La verdad De las cosas Es que Ustedes se van A dar cuenta Cuando ya estoy Tomando mi chocolate Porque cuando estoy Tomando chocolate La voz me cambia Un poquito Un poquito Casi nada Gracias Gracias Le voy a dar las gracias Públicamente A A nuestro operador El apoplejico Porque acaba De traerme Mi chocolatote Gracias 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 Amigo mío Eres mi mejor amigo ¿Sabes? Eres mi mejor amigo ¿Sabes? ¿Sabes? Eres mi mejor amigo A ver Voy a leer Algunos memes Voy a leer Algunos memes Le voy a dar lectura A algunos memes Memes Que todavía no Ah Más al ratito Más al ratito Ah ok Bueno Más al ratito Voy a leer Voy a dar lectura A algunos memes 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 Voy a dar lectura A algunos memes Le voy a bajar aquí Uy Uy Mira nomás O sea Hay unas mujeres Hay unas muchachas Que Mira nada más Hay unas muchachas Que Tienen Millones Millones De seguidores Millones De views Y ganan Una buena lana Y lo único Que hacen Fíjense Lo único Que hacen Es ponerse Frente a su Cámara Otra mira Ponerse frente A su cámara Ya sea Ya sea del celular A mover las pompis O pompotas Mira nada más Esta Que bárbaras No 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 Y Mira nada más Déjale respondo a este Mira Mira nada más Mira nada más Y es todo lo que hacen Mover el 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 bote Mover el bote Es todo lo que hacen Y ganan una lanototota He sabido de Gentes Que ganan más de 300 mil dólares Al mes Nada más Por hacer sus Sus Tiktoks O sus Cosas estas De Los Shorts Y lo único Que hacen Es estar ahí Moviendo el El bote Mira nada más Que bárbaras No hombre Que barbaridad No 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 Oh mira Si quiero leer Memes de una vez Mira Es que me acaba De salir uno Que va Que va Que está muy botana Dice Ningún pendejo Puede ponerme Celoso De una mujer Que ya tuve Si valiera la pena Aún La tuviera yo Otro 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 Ah este es otro Bueno pero este Este es del día Feliz martes Feliz martes Que Dios llene tu vida Y la de tu familia De muchas bendiciones Ah Esos son memes Bonitos Oiga Esos son memes Bonitos Por el amor Ay juezú Mira esta Pechotototes También Ay esos también Tienen los pechotototes También ganan una buena lana Nomás por estar ahí Moviéndolos Sacudiéndolos Para un lado Y para el otro Y en cámara lenta Uy Mira esta otra De las pompis Bien grandotas Oh Esta me recordaron A algo Ah Les voy a platicar Una historia Les voy a platicar Una historia De algo que me sucedió En una ocasión Que viajamos De De Saltillo A Nuevo Laredo Tamaulipas No Oye Que es esto Que es esto Mira nada más Esas lenguas Igualitas Mira nada más No hombre Se me frunce El El pirrín El pirriquitín Que famoso Cumpleaños Un día como hoy Igual que tú Aquí te va Kevin Kevin Klein Kevin Klein Kevin Klein Así se llama Ese es otro ¿No? Es un actor Estadounidense Ganador De un Oscar Kevin Klein No es una marca De una O sea No es un Un ¿Cómo se dice? Un diseñador De De ropa O no sé qué Calvin Klein Ese es Calvin Klein Wey Calvin Klein Calvin Klein Este es Kevin Klein Mira nada más Ándale Adela Noriega También Cumpleaños Ay joder No dice cuántos Y Lenny Santos Arreglista Y guitarrista Estadounidense De origen Dominicano Que pertenece Al grupo Aventura Una aventura Ahí está Muy bien El santoral El día de hoy El día de hoy Se los cuento En un segundito Día nacional De las Naciones Unidas Ah Mira muy bien También es día Día nacional De la mortadela Mortadela No me acordaba De la mortadela Fíjense que Cuando estábamos Chiquillos Nos hacían Nos hacían sándwiches Hacía sándwiches Con eso Con Miracle Whip Y tengo Yo creo que tengo Unos 40 años Que no pruebo Esa cosa otra vez A lo mejor más Porque Desde entonces Pura mayonesa 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 En los sándwiches Y Miracle Whip Tiene otro sabor Un poquito Diferente A la mayonesa Y tengo Años que no lo pruebo Y me acordé Ahorita Por la mortadela Porque mi mamá Nos hacía Como les digo Sándwiches de jamón Con mortadela Su cebollita Su Perdón Repetí por el plátano Su cebollita Su Lechuga Su tomate Aguacate Ah ya se me antojó Un sándwich así Aunque no tenga Mortadela Una vez probé Mortadela Pero ya no me gustó La probé sola Así sola Y es que si Pelona Como que Pelona Como que no me gusta Pero los sándwiches Uy un buen sándwichote Así bien rico Así de Hecho en casa No O sea un sándwich Con el pan así A medio tostado O sea no duro O sea más o menos Nomás así Medio tostadito Le pones mayonesa Le embarras Mayonesa Le pones Unas tres o cuatro Rebanadas de jamón Y luego otra arriba Así acostada Extendida Porque las otras Están así como Dobladas como taquito ¿Verdad? Y luego Le pones Aguacate Sas, 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 sas Y luego ya le pones Lechuga Tomate Cebolla Unas rodajitas De chile jalapeño Lo tapas Ah, en la tapa de arriba Le pones tantita Le puedes poner mayonesa Y le puedes poner tantita mostaza Poquito Nomás así embarradito Y ya Hijo eso Y de tomar Pues toma Hoy es día nacional De las Naciones Unidas También es día nacional De la Mortadela Y por si fuera poco Por si fuera poco Es GIA Con G Nacional De los Alimentos Se equivocaron Le pusieron una G En vez de una D Ya la corregí Día nacional De los alimentos Es que yo leo Las cosas como vienen GIA nacional De los alimentos Oye Me quedé viendo Esta lengua aquí Qué bárbaro Mirad nada más Qué rapidez Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días a todos Qué pasó Hace un chorro de años Pero en un día Como hoy 24 de octubre Del Del Dos Del mil doscientos Sesenta Mil doscientos Mil doscientos sesenta Imagínense En Egipto El capitán Baibars Baibars Asesina al sultán Mameluco Saif Adin Kutus Y se convierte En sultán O sea Asesinó a un sultán Y él se convirtió En sultán Mira nada más Y cómo se llamaba El sultán Sultán Mameluco Sultán Mameluco Saif Adin Kutus ¿Y por qué lo mató? Pues porque era bien Mameluco ¿Verdad? Mil novecientos veintinueve En Estados Unidos El jueves negro Jueves negro La caída de la bolsa De valores de Nueva York Que ya hace días Anuncié que estaban En pánico Estaban en pánico Y de repente Val Hasta abajo Cayó Marca el inicio De la gran depresión Mil novecientos veintinueve Mucha gente Perdió todo Mucha gente Se suicidó Mucha gente Se volvió loca Hubo de todo En mil novecientos veintinueve En la gran recesión Miren nada más Híjole Ay, ay, ay En mil novecientos cuarenta y cinco En Nueva York En Nueva York Se crea la ONU Pues por eso Hoy es el día nacional De la ONU ¿Verdad? Pues sí Pues sí no ¿O no? Sí no Sí no Sí no Mil novecientos cuarenta y seis Una cámara A bordo de un cohete B-2 En el número trece Creado por los nazis Para bombardear Londres Ahora en poder de los estadounidenses Toma la primera fotografía de la tierra Desde el espacio exterior En mil novecientos cuarenta y seis Mira nada más Mil novecientos cuarenta y siete En Estados Unidos Walt Disney Testifica ante el comité de actividades Anti-estadounidenses Denuncia a todos Sus empleados Que él Cree Que son comunistas O sea que como Pues no sé Mil novecientos sesenta y nueve En Chile En chi-chi-chi Le-le-le Chi-chi-chi Le-le-le En Chile Se inaugura La televisión nacional Ah que bien Felicidades Mil novecientos sesenta y nueve En el año dos mil La banda musical Linkin Park Lanza su disco debut Hybrid Theory Que vendió veinticinco millones de copias Linkin Park Linkin Linkin Park Ah En dos mil tres Coincidiendo con el centenario Del vuelo inaugural De los hermanos Wright El avión supersónico Concorde Realiza su último vuelo Ah El Concorde El Concorde Yo lo vi volar El Concorde Y la música que le ponían La música El Concorde ¿Cómo se llamaba esa rola? El Concorde Vuela No ese es el Condor Vuela Güey Era esa No Este A ver Música Del Concorde A ver Vamos a ver si es esta La música Concorde Frank A ver Vamos a ver si es esta Y a ver A ver A ver A ver Hoy nomás Tradicional esa Hoy Bravo Es la música del Concorde Me acordé Me acordé Y que bueno Y que bueno que ahora Tienes todo aquí En la mano A la mano Todo está a la mano Aquí Este Este El Concorde realiza su último vuelo En el 2006 La cantautora estadounidense Taylor Taylor Swift Publica su primer álbum de estudio Taylor Swift En el 2011 En Sicilia En Sicilia Italia El volcán Etna Entra en erupción Y en el 2020 En Argentina Debuta B.A.R. B.A.R. Bar En marco de la pandemia mundial de COVID-19 En el amistoso Entre Villa Dalmine Y Platense La modalidad Fue offline Sin comunicación Entre cabina Y el árbitro En la cancha Y nueve cámaras de prueba Desde distintos perfiles Y puntos de campo De fuego De fuego De juego De juego De juego Con J Ahí está Oye que barbaridad No hombre Que barbaridad Que barbaridad A ver Antes de contarles Mi historia Ya viene Halloween Y el día de los muertos Dicen que Un hipnotismo Regresivo Te lleva A vidas pasadas Entonces ¿Alguna vez Te han hecho Una regresión? Yo conozco Alguien que hace Regresiones Y me iba a hacer una Me iba a hacer una Pero le dije No Ahorita no me pasó Me iba a hacer una regresión Y le dije No Después A lo mejor Si lo acepto Pero No sé Todavía Yo le sacateo Esas cosas No la verdad Me da Me da miedo Y dice esas cosas Entonces ¿Crees que viviste Ya en este mundo Hace muchos años? Entonces Eh Saben que tengo Una herramienta Aquí En mi poder En estos momentos Que si alguno De ustedes Quiere Que yo le diga Eh ¿Qué fue? Eh ¿Qué fuiste? ¿O quién fuiste En tu vida pasada? Lo puedo hacer Eh La verdad Lo puedo hacer Ahorita Entonces Mira Déjame seleccionar Esto aquí Y cualquier persona Que esté escuchando Y que desee saber Que desee saber Quién fue En una vida pasada Tengo la herramienta Que lo puede descifrar La verdad Es más Voy a Voy a Voy a hacer Con Con el mío Con lo mío ¿Qué se ocupa? ¿Qué se ocupa? Se ocupa Simplemente se ocupa El nombre El nombre con apellido Lo voy a poner El mío Ahí está La fecha de nacimiento Mes Día y año Soy del 02 Y de 1966 Ahí está Hora de nacimiento No sé Le voy a dejar Las Las 12 De la mañana O sea El inicio del día Lugar de nacimiento México Ya está ¿Quién fuiste? Señoras y señores Les voy a decir Quién fui En una vida pasada En una vida pasada Nombre Teodoro Alvarado Nacimiento Martes 22 de febrero De 1966 Has vivido Tres mil Nueve semanas O días Trece horas Y treinta y un minutos En esta vida Sobre tu vida anterior Sobre tu vida anterior Fíjense nada más Escuchen esto Sobre mi vida anterior Dice No sé cómo te sientas Al respecto Teo Pero Parece que tú fuiste Hombre En tu Última encarnación Tu signo zodiacal En esa vida Era acuario Ah mira Y hoy soy piscis Muy probablemente Pasaste los últimos momentos De tu vida En algún lugar Cerca de los Países Bajos Aproximadamente En el año De 1561 Valiendo queso El nombre Por el que se te conoció En esa vida Pudo haber sido Algo como Hilt O Wevers Wevers Ah mira Por eso me dicen Wilbers ahora Es posible Que tu ocupación En esa vida Fue algo relacionado Con juez Político Cobrador de impuestos Que la canción O una profesión De creativo Oh mira De creativo Si 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 Yo creo que eso fui Te gustaba Hasta el fondo Espera Como que me gustaba Hasta el fondo Espérate Como que me gustaba Hasta el fondo No manches No 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 A ver Ah Pero Te gustaba Llegar Hasta el fondo De las cosas Ah claro Me gustaba Que llegar Hasta el fondo Hasta el tope Te gustaba Llegar Al fondo De las cosas Y Hurgar En libros Mira O sea Pues si Dice Talentoso Para el drama Actor natural Mira Actor natural O sea Yo era talentoso Para el drama O sea Que era un actor Yo creo Mira Y por eso En esta vida Otra vez Tu principal Tarea Era Hacer el mundo Más bello Los desiertos Eh Sí Los desiertos Físicos Y espirituales Están Simplemente Esperando Tu toque Sigue Sonriendo ¿Recuerdas Todo esto? Sí ¿Cómo no? Ya me acordé Ya me acordé Ahora que me acuerdo Ya me acordé Ándale A ver Cualquier persona Que desee Saber ¿Quién Fuiste En tu vida Pasada Nada más me dice Su nombre Fecha de nacimiento Me lo manda aquí Por Whatsapp Me mandan por Whatsapp Nombre Fecha de nacimiento Si tienen la hora A todo dar Si no Pues no hay problema Y lugar de nacimiento ¿En qué país? Ok El 281-940-5086 281-940-5086 Otra vez Amigazo Buenos días Buenos días Nacho 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 Ayer fue tu día Ayer fue el día de tu santo Nacho Y te saludamos ayer En día de tu santo Te quedaste dormido ¿Verdad? Se quedó jetón Nacho Ayer Pero bueno Entonces Nombre Con apellido Fecha de nacimiento Ahora en que naciste Si la tienes Si no No de todos Y país en el que naciste Son esas Una, dos, tres, cuatro Cuatro cosas Nada más Me mandan eso por Whatsapp Y les voy a decir ¿Quién fueron En otra vida Y en qué año Más o menos Más o menos En qué año fueron Ok Y lo podemos hacer Este Puedo Puedo Evitar su nombre Por ejemplo O sea me mandan el nombre Pero no lo digo Es más digo otro Me invento otro Y este Y te mando decir Qué nombre me inventé Para que sepas Que es el tuyo Ok 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 O sea para que no escuchen Aquí al aire A quién le estoy haciendo La prueba del añejo Ah mira Ah mira ya tengo uno aquí Dos Tres Ya tengo tres A ver Me voy a ir primero Con este Le voy a poner Bueno Te voy a decir Aurora Aurora Ok Pero en realidad Pero acá voy a poner Tu nombre real Ok Aurora Ahí va Vamos a ver Es A ver Ay wey Por poco Por poco Y me caigo A ver Aurora Ahí está Ahí está Y luego la fecha de nacimiento Del año Del año del caldo Del año del caldo Mil Nueve Ok El mes Y El día Cero cinco Ahí está Ahí está El horario No sabes a qué hora naciste Está bien No hay verdad Y México Ok ¿Quién fuiste? Ahí va Tarán Señoras y señores Vamos a ver ¿Quién fuiste? ¿Quién fuiste? Y dice Nombre Aurora Nacimiento México Naciste un miércoles Diecinueve De esa fecha Has vivido Dos mil cuatrocientos Setenta y cuatro semanas Seis días Trece horas Y treinta y siete minutos En esta vida Sobre Sobre tu vida Anterior Aurora Dice Tú fuiste mujer En tu última encarnación Tu signo zodiacal En esa vida Era Aries Ándale No sé qué signo seas ahorita Porque yo no me sé Las fechas Pero bueno Eras Aries Aries Dice Muy probablemente Pasaste los últimos momentos De tu vida En algún lugar Cerca de Egipto Mira nada más Y si tienes así La pinta de faraona La verdad Digo Viendo la foto Que está aquí ¿Verdad? Egipto Sus alrededores Aproximadamente En el año 1519 Ok Eras conocida Por el nombre Por el nombre De C Cacra Cacra Con K Con K las dos Cacra O René ¿Qué? René Net René René O René Cacra O René Net Ok Es posible Que tu ocupación En esa vida Es posible Que tu ocupación En esa vida Fuera algo relacionado Con Criador De animales Ándale Mira Tu personalidad Era Artística Siempre Transformando Lo feo En hermoso Ay Mira Mira nada más Qué coincidencia ¿No? A ver Dice Transformando Lo feo En hermoso El gris En colores Brillantes Dice Encontraste Una oportunidad De expresarte Artísticamente En cualquier Situación Mira nada más A ver Lo que más dice Tu lección Desarrollar Una actitud Amable Hacia las personas Adquirir El don Del Entendimiento Y la comprensión ¿Recuerdas eso? ¿Lo recuerdas eso Aurora? ¿Eh? Mira nada más Qué barbaridad Que barbaridad Aurora Ahí está Mira nada más Ahí está Si quieres saber Si quieres saber Más de tu pasado Si quieres saber Si tuviste vida En otro En otro mundo En otro En otra época O quién fuiste En tu vida Pasada Ahí está Mira nada más Dice Si se me da Para Para Palear Animales Menos mal Que es Cacra Cacra Con R ¿Verdad? Ahí está Bueno Entonces Vamos a Tenemos otro Aquí Este es Vamos a ponerle Aquí Agustín En vez de tu nombre Real Aquí te voy a poner A ti Que tú eres Agustín ¿Ok? Agustín Ok Agustín Agustín Ah no Espérate Estoy poniendo El nombre El nombre Que te acabo De inventar No, no Tiene que ser Tu nombre Real O sea Acá Ok Pero acá En ficción Al aire Te voy a decir Agustín Pero tú No eres Agustín Ok Ok Fecha de nacimiento Ahí está Y luego Ok Ahí está ¿Quién fuiste En tu vida anterior? Aquí está Bueno Agustín Dice aquí Que naciste En un martes Ok Y Has vivido Mil novecientos Un semanas Cero días Trece horas Y Cuarenta y un Minutos En esta vida Ok Dice Tú fuiste Mujer Agustín Eras una vieja Eras una vieja Por eso se te hace Agua la canoa En esta vida ¿Verdad? ¿Sí o no? Dice Fuiste mujer En tu última Encarnación Tu signo zodiacal En aquella vida Era Aries También Era nada más Pasaste los últimos momentos De tu vida En Polonia En el año Mil ochocientos dos A su mecha Ok Probablemente Pasaste los últimos momentos De tu vida Ah pues ya Eso ya lo dije En Polonia En el año Mil ochocientos dos El nombre Por el que se te conoció A ver ¿Cómo te llamabas Preciosa? ¿Cómo te llamabas? Te llamabas Lodoísca 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 Te llamabas Ándale Tu ocupación En esa vida Era algo relacionado Con abogado O diplomático Eras una Eras la licenciada ¿Cómo está Licenciada Lodoísca? Eras una persona Bohemia Misteriosa Con muchos dones Y unos pechotototototototes Imagínate A ver Con muchos dones Capaz de entender Libros Antiguos Más antiguos Que de mil ochocientos dos ¿Había libros todavía? Claro Habilidades mágicas Pudiste haber sido Un sirviente De las fuerzas oscuras A su mecha Carnal Eras bruja Eras una bruja Ay wey Siempre Te Pareció Que tus Percepciones Del mundo Eran de alguna Manera Diferentes Confiabas En tu Intuición Como tu mejor Guía en la vida Mira nada más Ahí está Ahí está Agustín Tenemos Ay ya se nos están Poniendo muchas Tenemos muchas 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 Pero bueno Voy a ir Esta última Que acaba de entrar Yo también quiero saber Quien fui en la vida pasada Ok Ahí está Ah ok Ok Si Ok Ahí vas Ok Entonces a ti Entonces a ti te voy a poner De nombre Para que tu sepas Te voy a poner Gertrudis No No te voy a poner Marichu No tampoco Te voy a poner Te voy a poner Ay como te pongo Te voy a poner En cuatro No no es cierto No es cierto Es show Es show Es show No Espérame No te voy a poner Silvia Te voy a poner Silvia Ok tú eres Silvia Sil Día Ahí está Tú vas a ser Silvia Ahí está Pero acá Acá voy a poner Tu nombre real Vamos a ver Nombre Ok Ay wey Espérate Esta cosa Que a fuerza Me quiere A ver Si acá Tu nombre real Es Ah Oh Y tu apellido Necesito tu apellido Es igual que A ver Ahí Ya iba a decir El nombre Ahí está Silvia Y pues me imagino Que el apellido tuyo Que es igual que Igual que tu hermana O no Ok bueno Vamos a ver Eh ¿Será Será El apellido Válgame Dios Bueno Le voy a poner El apellido Este Me imagino Que sí Ok Y luego La fecha De nacimiento Fue En Junio Del 76 Junio Junio Que es El 06 ¿Verdad? Junio Ok 1976 Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Y ahí está Ok Ahí te va Ahí te va Ahí te va Silvia Ahí te va Quien fuiste En tu En tu vida pasada Ya está Ándale si lo puse así Ok Naciste en un 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 Ah pero En que día naciste En que día naciste Porque no me pusiste El día Necesito Mes Día Para que sea Más este Más efectivo Más efectivo Día Ahí está Yo también Yo también Quiero saber Oh mira Le atiné Le había puesto Uno a la morusa Pero dije No a lo mejor No va a salir Y le atiné Fíjate Sin querer queriendo Ese es el día que había puesto Ahí está Bueno Entonces si quieres saber Quien fuiste en tu vida pasada Mándame Mándenme Personas que están escuchando Mándenme por Whatsapp Mándenme por Whatsapp Al Al 281 940 50 86 Mándenme Nombre Con apellido Fecha de nacimiento Mes Día Año Y En que país naciste Con eso lo hago Con eso lo hago Y te voy a decir Quien fuiste en tu vida pasada Vamos a ver Bueno aquí está Para mi amiga Como te puse acá Silvia Para Silvia Bueno Tu naciste un lunes 14 De ese mes Verdad Ok Has vivido 2471 semanas Un día 13 horas Y 48 minutos En esta vida No Bueno Que más Que más Que más Tú fuiste Una mujer En tu última Encarnación Tu signo Zodiacal En esa vida Era Tauro Fuiste una Tauro Ok Dice que Probablemente Pasaste los últimos Momentos de tu vida En algún lugar Cerca de Gales Ándale Eras la princesa De Mónaco De Mónaco Ah no De Gales Güey ¿Por qué le cambié A Mónaco? Bueno En algún lugar Cerca de Gales Aproximadamente En el año 1832 Te conocían Por Con el nombre De Morcán Morcán Te llamabas Morcán Oye pues Que nombres Tan raros Tu ocupación En esa vida Era algo Relacionado Con Herbolario O Farmaceuta Farmaceuta Ah Mira Tu personalidad Era Muy amistoso Amigable Bueno Amigable Era amigable Eras este Como dice Algo misteriosa Eras capaz De entender A cualquiera Que te Diera Que te contara Cosas de su vida Tenías también Habilidades Artísticas Podías También podías Haber sido Un Cobrado Cobrado Ah pues que ya Desde entonces Cobraban impuestos Siempre han cobrado Impuestos Dice que Confiaban mucho En tu intuición También Y Este Y que Eras muy Amada Por toda la gente Que te rodeaba Eras muy Amada Mira Una de las cosas Que sobresaltaba Más de ti Era Tu sonrisa Mira Y ahora Ahora que tal Lo mismo Igual o no Si no Si no Mira Que Ahí está Mira Ya sabes Quien fuiste En tu vida Pasada Tenemos otra Por acá 17 No me digas Ah mira Que bueno Ahí está Mira Julia Ahí está Julia Fíjate Viste Bueno ahora Tenemos a A otra Aquí tenemos otra A Mari Vamos a ver Mari Vamos a cambiar El nombre acá O sea Ya te puse Ya te puse Mari Ok Oh Bueno Acá te voy a poner Que nombre voy a usar Para ti Acá Voy a usar el nombre De Mari Mari Vas a ser Mari Ok Aunque tu nombre Es diferente Te voy a poner Mari Mari Nombre Y fecha Entonces cambiamos aquí El nombre Y es Ok Y luego la fecha de nacimiento Es El 17 17 Oh Es 12 Ok Del 74 Ahí está Ok Ahí está Ahí está Ahora sí ¿Quién fuiste? ¿Quién fuiste en tu vida anterior? Bueno Naciste también en un día martes Y Llevas 2,549 Semanas De vida Cero días 13 horas Y 52 minutos En esta vida Oye ya Bájale Has vivido mucho En tu Última Encarnación Fuiste mujer También Tu signo zodiacal En aquella vida Era escorpión Escorpión Ok Dice Los últimos momentos De tu vida Vivía cerca De Europa Central Aproximadamente En el año 1900 1900 1867 1867 El nombre Por el que se te conoció En aquella vida Era Ayin Ayin A-Y-N Ayin 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 Vente por Ayin Eras prestamista Eras prestamista Mira nada más Eras prestamista Prestabas Lo que te pedían Menos lo que estás pensando Eras prestamista de dinero Eh Eh Dice Mostraste tu mente De científico Siempre buscando Nuevas explicaciones Los demás Siempre Lo malinterpretaron Pero respetaron Tu conocimiento Ah Mira nada más Tu problema Era Oh Que la canción Mira Tu problema Era Aprender A amar Y a confiar En el universo Estás Destinado O destinada A pensar Estudiar Reflexionar Desarrollar Tu sabiduría Interior Ahí está Ahí está Mira Qué bien Verdad Qué bien Qué bien Qué bien Gracias 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 Ahí está Next Oye pues ya Un tema más Uno más Un tema más Un tema más Sí Mira Sí Por eso se quedaron Impuestos Sí Ahí está A ver Nacho A ver Nacho Tu fecha de nacimiento Nacho De una vez Mira No me digas ¿Cuándo es tu cumpleaños Nacho? ¿De qué año eres? ¿Y cuál es tu apellido? Pónmelo aquí Y poner a Nacho Mientras voy a poner aquí A este otro Ah ok Ahí va Vamos a ver Aquí tenemos otro A ti te voy a poner A ti te voy a poner Es todo lo que voy a decir A ti te voy a poner A ti te voy a poner O no Ahí está Ok Vamos a cambiar el nombre aquí Te vamos a poner Mario Ok Alfonso Alfonso Ok Alfonso Te voy a poner Mario Tú vas a ser Mario Alfonso Oye Supuestamente estoy poniendo El nombre Otro nombre Te estoy poniendo otro nombre Para que no sepan quién eres Pero ya dije que eres Alfonso Uy Soquete Ah pero no he No he dicho el apellido Bueno Ok Alfonso No Bueno pues ya Ya dije tu nombre Lo voy a poner Lo voy a poner como es Alfonso Alfonso Y tu apellido es Ahí está Tu fecha de nacimiento es Es que Ah ok Ok De 1900 Oye Estás Estás jovencito Ahí está Cuando tú naciste Yo llegué a Estados Unidos 1980 Ahí está ¿Quién fuiste? Alfonso Dice Alfonso Has vivido Has vivido 2191 semanas Dos días Trece horas Y 57 minutos En esta vida Eh Alfonso Eh Fuiste un hombre En tu última encarnación Muy bien Eh Tu signo zodiacal En esa vida Era Libra Ok Vivías En un lugar Cerca Del este De Europa En el año 1900 1858 1858 Ok Y luego Eh El nombre que Se te conoció En esa vida Era Ay güey Bartán Te llamabas Bartán Bartolomé Casi Eras Bartolomé Pero era Bartán Tu ocupación Era algo relacionado Con médico Cirujano Ah Mira Órale Tú les ponías Los pechotototes A la situación Eras tímido Limitado Eras una persona Tranquila Tuviste talentos Creativos Esperaste Hasta esta vida Hasta esa vida Para ser liberado Algunas veces Los demás Te consideraban Extraño O sea Así les decían A los que Ok Muy bien Eres bueno Para los estudios Para reflexionar Y también Eres bueno Con tus manos Para hacer Distintas Cosas Ándale Órale Ahí está Bueno el que sigue Uno más y ya Uno más y ya Ya no más Viene el de El de Ignacio Te voy a poner tu nombre Ignacio Ahí va Porque tú eres Tú eres Conocido aquí De la raza Ignacio A ver Ignacio Ok Ahí está Fecha de nacimiento 2-7 ¿A poco? Mira tienes la edad mía O 7 Eres del mismo año Que yo Yo soy de febrero De febrero 21 De 1966 Fíjate Ahí está Ya está Ok Y dice Ok Le tomé al chocolate Así de que mi voz va a cambiar un poquito Ok 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 Ahí está Fecha de nacimiento Naciste en un lunes Mi querido Nacho Naciste en un lunes Llevas 3,011 semanas Un día 13 horas y 59 minutos En esta vida En tu vida anterior Fuiste mujer Nacho Pero eso sí Eras una viejononona Bien bueno Nonona Bien Tenías unos pechotototes Mi querido Nacho Tenías una cinturita Mano Tenías una cinturita Que no hombre Parecía que te habían sacado Las costillas Las últimas tres costillas Tenías unas pomponononas Bien hechas pa' caca A ver dice En tu última encarnación Fuiste mujer Tu signo zodiacal En esa vida Era capricornio Y vivías En los Países Bajos Aproximadamente En el año de 1811 Tu nombre Era Francisca Te llamabas Francisca Paca Te llamabas Paquita La del barrio Es posible que tu ocupación Era Agricultor O sea Andabas en las pizcas Yo creo ¿No? Digo yo No sé Eras de carácter Despiadada Eras apasionada Cuidadosamente De tus Ah Tus decisiones En situaciones críticas Siempre tomabas Las mejores decisiones Tenías excelente autocontrol Y Y fuerza de voluntad Por lo general Fuiste Apreciada Pero no siempre Amada Asumecha Oh Pero fíjate Este Tu lección Tu lección Para esta vida Es aprender La humildad Y fe En los principios Espirituales Deberías Creer En la fuerza Inteligente Superior Ahí está Ahí está Mi querido Nacho Ahí está Mi querido Nacho Ahí está Mi querido Nacho Oye está interesante Esta herramienta Y también tengo otra Para este mes El que quiera saber Cuándo se va a morir Ay no Ay no Ay no Esa no Tengo una herramienta Que te Te va a decir aquí Cuándo es que te vas a morir Quieres saber Cuándo vas a morir Aquí está Aquí lo tengo Pero no Pues nadie quiere saber Lo hago el mío Voy a hacer el mío Nada más para que Voy a hacer el mío O no lo hago No No lo hago ¿Verdad? No lo hago Si lo haré No lo haré Si lo haré No lo haré Ustedes que dicen Hago el mío Para saber cuándo Me voy a morir Lo hago O no lo hago Ustedes me dicen Si lo hago O no lo hago Esta herramienta Dice cuándo Te vas a morir A ver Vamos a ver Ingezu 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 Ah, ok Ahí está A ver ¿Cuándo te vas a morir? Teo Alvarado No me digas En serio Si lo puedo Lo hago O no lo hago No Este requiere mucho Lo voy a hacer Ahí va Fecha de nacimiento Febrero 21 Lo voy a hacer Lo voy a hacer Voy a poner aquí Cuando Me voy a morir 1966 Ahí está Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? BMI No sé ¿Qué es BMI? BMI Me está preguntando BMI Dice BMI Y tiene números Del 1 A ver Tiene No Tiene del 25 Al 44 Del 25 Al 44 Pero no sé ¿Qué significa BMI? Lo voy a poner a la mitad Lo voy a poner a 35 No sé ¿Qué quiere decir? Soy muy optimista Ok Consumo de alcohol Una vez al mes Más o menos Y país País México Oh no Pero ahorita estoy en Estados Unidos Ah no ¿En qué país nací wey? Soquete En Estados Unidos Nací en Estados Unidos Include fitness and diet Nah Ahí está Híjole Oh vi Aquí está Vi BMI calculator ¿Cuánto pesas? Ah ¿Cuánto peso? A ver Peso Anoche me pesé Anoche pesé 100 187 libras Y luego ¿Cuánto mido? Oh que la canción Oh en hinches Acá está En hinches Son ¿Cuánto peso? ¿Cuánto mido? ¿Cuánto mido? Oye por favor Díganme Ayúdenme No Mido 5 5 10 O sea que son 60 70 Mido 70 pulgadas Aquí está 70 pulgadas Y luego calcular Mi BMI es 27 Mi BMI es 27 Ok Entonces ahora sí Y yo le he puesto 35 Mira 27 Ahí está Ya Ahora sí Vamos a ver ¿Cuándo me voy a morir? Señoras y señores Leche con pan Ay 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 No me digas ¿En serio? La verdad La verdad La verdad Por eso Ah Please enter your sex Es que me faltó ¿Dónde? Sex Ah aquí estás Sexo Sexo Eh Ya no Ya no Ahora sí Ahí está Ok Dice Ok Teo Alvarado ¿Cuándo me voy a morir? Me voy a morir Me voy a morir En Me voy a morir en 5 4 3 No 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 Dice Basado en las calculaciones Que hemos hecho Tú vas a vivir Hasta los 80 años 8 meses Y 27 días Ok O sea Voy a vivir 8,425 días 2 horas 52 minutos 19 segundos O sea Me quedan Aproximadamente 23 años Me quedan Aproximadamente 23 años De vida O sea Háganme la buena Por favor Háganme la buena Ahí está Imagínate Si me hubiera salido Otra cosa Que me hubiera salido Te quedan 3 días Ay Hijo de su nombre No 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 Ok Aquí tenemos Una petición más De Que ¿Quién fuiste En tu vida pasada? Y ahí está Esta es la Última Ahora sí Vamos a poner El nombre Es una mujer Te voy a poner De nombre Te voy a cambiar El nombre Ah pues te voy a poner Gloria Es el nombre ¿Verdad? Te llamarás Te llamarás Gloria Si dice la canción ¿Verdad? Te vas a llamar Gloria Bueno te voy a poner Gloria Gloria Tú vas a ser Gloria Gloria Tú eres Gloria Ahí está Ok Ok Marichu Ok Marichu Es que digo el nombre Ficticio Para no decir Quién es Ok Marichu Estás bien Wey Pincheteo Ay wey No manches Ok Oye pero ¿Cuál es tu apellido? No lo sé No lo sé Tu apellido Sé tu primer nombre Ok Apellido Ahí está Y luego dice Fecha de nacimiento 612 79 6 06 12 D 79 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver ¿Cuál es tu apellido? Ah pues sí Si me lo sé Mira que wey soy Ahí está Ahí está Ok Ya está Ya puse tu fecha de nacimiento Y ahí está ¿Quién fuiste en tu vida pasada? Chaca chachán Leche con pan Ya dije que eres tú Marichu Así es de que Marichu Ahí está Marichu Eh Naciste En un martes En un martes Era un martes Cuando tú naciste Oye estás bien jovencita El año que naciste Fue Fíjate No manches Eres una criatura Del señor divina Tienes Dos mil trescientas quince semanas O sea has vivido Dos mil trescientas quince semanas Cero días Catorce horas Y Diez minutos en esta vida En tu vida anterior También fuiste mujer En tu última encarnación Eh Tu signo zodiacal Era Tauro Ok Marichu Ok Eras Eras Tauro Eh Viviste En algún lugar De América Del sur O sea En Sudamérica Allá en Argentina O Chiloca Erase Erase Era una chiloca En el año De mil novecientos veinte Oye eres reciente Eres reciente O sea que Reencarnaste pronto La verdad No Si De verdad Mil novecientos veinte Dice que Tu nombre Era Tavi Tavi T-A-B-B-I Tavi Ese era tu nombre Ese era tu nombre Y tu ocupación Dice Eras Que Que Quiro Quiro Mantic Quiro Mántico ¿Qué es eso? Dice que Es posible que tu ocupación en esa vida Era algo relacionado con Quiro Mántico O adivinador Ándale También eras bruja Ya valió que eso Este Digo también porque a alguien le salió Que era bruja hace rato Bueno que era de las No sé qué cosas oscuras No sé qué rollo Eras de tipo revolucionario Inspiraste cambios en alguna esfera Política De negocios Religiosa Etcétera Probablemente eras un líder Tu lección a aprender la humildad Y fe En los Principios espirituales Igual que hace ratito Ya está Fíjate Nada más Ah Eres creativa Artesanal Y De Derramas amor por doquier Ay mira Y acá más para abajo Que dice Que dice Que dice Eres una persona fácil de amar Mira muy bien Esto ya es para la vida real ¿Verdad? Para la vida nueva O sea En tu nueva encarnación Ahí está Muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dice Dice Eh Gloriana Ya casi llego Ah muy bien Tranquila 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 Eran en su vida Pasada En su última encarnación Oye Que barbaridad Está interesante Eso ¿Verdad? Está interesante Interesante Eso está interesante Ok Temas de hoy Señoras y señores Cougars Y Sugar Daddies Uh Sugar Daddies Este no se escribe así ¿Quién lo escribió? Daddy Daddy Es Daddy Daddies Sugar Daddies Ahí está ¿Viste? Ah Si se dice escribir En inglés Hello Cougars Y Sugar Daddies ¿Qué significa eso? Cougars Y Sugar Daddies Bueno Cougars Les dicen a las mujeres Que les gusta andar Con 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 jóvenes Mujeres adultas Que les gusta andar Con Con muchachitos jóvenes Y Sugar Daddy Le dicen a un hombre maduro Que le gusta andar Con mujeres jovencitas Daddy 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 Ok Sugar Daddy Sugar Daddy Sugar Daddy Pero fíjense De lo que queríamos hablar De Sugar Daddy Y de las mujeres Cougars Sugar Daddy Hombre maduro Con novia joven Muy bien Excelente Pero Cougar Mujer madura Con novio joven Esas Cougars Son criticadas A morir ¿Sí o no? ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? Que O sea Tú ves a un hombre Con una mujer joven Y Oh Qué bonita pareja Qué bonito Qué bien Y mira que Oye Pues mira Se aventó el señor Anda con una muchachita Muy joven Con una mujer Muy joven Pero en cambio Ven a una mujer Muy adulta Con un muchacho joven Y dicen Ay mírala Tan vieja ella Y el muchacho Que trae No No Eso no se ve bien Es cierto ¿Verdad? O no O estoy Imaginando yo ¿Cómo ven ustedes? Es cierto que Cuando un hombre Maduro Tiene Como pareja Una joven Todo está bien Pero cuando Es la mujer Madura La que trae Una pareja joven Es criticada ¿Es cierto eso? O no En el mundo real Estás en una situación Por ejemplo Tú similar Que sientes Que te molesta Que Pues está saliendo Con una persona Más joven Que tú Este Yo conozco Una cougar Hijas Ahí está Lo malo De 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 Estar con una persona Más joven Es de que Pues Tarde o temprano Te cambian Por otra Más joven Por otra Más joven O no No sé Según Es colágeno Pura vida Ándale Pura vida Es todo A ver Que dice Gloriana Tiene un mensaje Aquí de Gloriana Vamos a ver Una pregunta Sería ¿Qué edades O qué diferencia De años Tendría que tener Un hombre Con una mujer Para que sea Considerado Sugar daddy O sea Si un hombre Tiene 10 años Más que una mujer Es un sugar daddy O tiene que ser De 20 para arriba ¿Cuál será El La edad La diferencia ¿Cuál será La cantidad de años Que tiene que haber Entre el hombre Y la muchachona Para ser considerado Sugar daddy Exactamente Exactamente Estás Tienes un buen punto Ahí mi querida Gloriana ¿Es cierto? ¿Cuál es la diferencia Entre las edades? Mira Yo tuve Cuando yo tenía ¿Qué dije? 17 No 20 Tenía 20 Ya no me acuerdo Este Y tenía Una relación Con una mujer De 57 Yo tenía 20 Y la mujer Tenía 57 No me acuerdo Si tenía 17 O 20 Pero yo tuve Una relación Con una mujer De 57 Años O sea Ahí yo pienso Que ahí si es Una cougar ¿Verdad? Porque es bastante La diferencia En las edades Ahora para que Un hombre sea Sugar daddy Me imagino Que un hombre Sugar daddy Debe ser También Por lo menos Unos Por lo menos Unos 25 30 años Mayor que la mujer ¿No? Digo yo O sea Un hombre de 60 Que esté saliendo Con una de 27 De 30 Más o menos No sé Me imagino yo No sé No sé ¿Qué opinan ustedes? No es necesario La edad Dice aquí Mi amiga Y luego acá tenemos Yo creo que Más de 15 ¿No? Bueno Más de 15 Nada más Yo pensé Que era más Más distanciando Más de O sea Más diferencia De edad Por ejemplo Yo tenía Ponle que tenía 17 Y ella 57 Entonces era 40 años Mayor que ¡Oy güey! Era 40 años Mayor que yo La mujer con la que Yo estuve 40 años Mayor que yo Imagínate Entonces Pero Pero no se veía Ella no se veía De 57 Ella se veía como de No sé De unos 37 Porque se veía Extremadamente joven Era una mujer Que viajaba mucho A Francia Y siempre Traía No sé O sea Ella era muy así De O sea Era de mucho dinero Y Y era Que cremas para esto Y que cremas para el otro Y que iba a Francia Seguido iba a Francia Voy a Francia Porque voy a traer No sé qué Y traía Productos de allá Para ella Para su piel Hagan de cuenta Como Maribel Guardia O sea Que se ve Muy Muy conservada Para la edad que tiene Así Y tenía un cuerpazo así Tenía un cuerpazo Envidiable Es más La mayoría de mis amigas Que yo tenía En aquel entonces Nada que ver Con el cuerpazo De la señora Con la que yo andaba No Pues haz de cuenta Que No Era otro mundo Estaba bien buenona Tenía 57 Hace 40 años O sea que ahorita Tendría Tendría 97 Pero ya supe Que sí Ya pasó a mejor vida Imagínense Dice Si es menos 15 años Si es menos No es Sugar Daddy No es tanta la diferencia Pero sí Así mismo O sea 15 años Se me hace muy poquito 15 años Como para que sea Sugar Daddy Yo decía unos No Porque Unos 30, 40 Porque ya tienes 15 años Y estás viendo una bebé Ahí en la cuna Y yo siento que Sí O sea 15 años de diferencia ¿Sí? Sí Bueno es que depende ¿No? O sea Si un hombre tiene 40 A mí 50 50 Y la muchacha 35 Sí Sí suena Me de Sugar Daddy Sí Yo más bien me imagino Así como 20 y 50 Ándale O 20 y 40 Ah sí O sea que tengas 20 años Que tengas Que tengas la muchacha Que se ve bien jovencita De 22, 23 Y el individuo Que tenga 60 O sea 50 Porque hay hombres de 60 Que todavía Por ejemplo En Italia Con Toby Motola Que no me oiga Para mí más que Sugar Daddy Es Sugar Grandpa Grandpa Sí Sugar Grandpa Sí Sugar Daddy Sugar Cuisine Sí Porque le lleva 22 años ¿Nada más? Sí así tuve un novio yo Que me llevaba la misma edad 22 años ¿A dónde te llevaba? No pues casi no Ah que te llevaba De distancia de años Sí no Me llevaba 22 años 22 años Y yo fíjate La señora tenía 40 años Más que yo No manches Eso Pero mira Eso era Eso era O sea tú eres buen ejemplo Se veía como tú O sea tenía 57 Se veía Pero yo no tengo 50 No 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 Por eso te estoy diciendo Ella se veía como tú No es para que te des una idea De qué tan bonita se veía Y tan joven Ah En serio Hazte cuenta que Yo volteé a ver ¿Era agüera o morena? No era así De mi color morenita Era perladita Era perladita Sí Y Y ella Tenía un cabello muy bonito Blanco así como A la farra así Esponjadilla Sí Como yo cuando me levanto Ah Bueno y Y hazte cuenta que No tenía un cuerpazazazo Cuerpazazo No es por eso Pero tú 17 Yo tenía 17 Ay amigo Y ella tenía 57 Mis amigos Mis amigos Mis hijos todavía no tocan el timbre 16 y 17 Fíjate No ya como que no O sea si lo tocan Alcanzarlo Pero no lo han querido tocar Ah como no Y tú como sabes A lo mejor no te han dicho Son homeschoolers Son homeschoolers Ahí los tengo todo el día Ay wey wey Este Se tardan mucho bañándose ¿Verdad? Perdón me estaba tragando el chocolate Oye a ver con el chocolate caliente ¿Está caliente o no? No ya no Por eso Ay sapo ¿Cómo le dices cepo? ¿Cómo le dices anapo? ¿Cómo? Al orden Al orden Al programador Apo Apo Apoplejico No es que cuando está caliente Le tomas y me cambia la voz así Pero sin querer Y ahorita la estoy fingiendo Pero porque ya está frío El chocolate ya me lo acabé Oye no pero Mi ex me acuerdo Este Que no se aguitaba Le decían en sus narices ¿Es su hija? Y él Volteaba y me veía No Es mi novia Y yo Y al final Fíjate cuando terminamos Porque él me conocía Desde niña Por ser hermano De mi cuñado Era el hermano mayor Del esposo De mi hermana mayor Y andaba con la hermana menor De la cuñada mayor Este Me acuerdo que me dijo Yo creo que tú Tú lo que buscabas en mí Era un papá Y me quisiste como un papá Sí Y sí Pues es que también Me llevaba libros de superación Y todo Me ayudaba O sea Iba y me veía a la casa Como noviecito Fíjate que lo admiro Sí Mira ¿Y todavía vive? Sí claro Sigue siendo muy buen ser humano Mira que bueno De hecho acaba de De llevar algo a la casa de mi mamá Ahora que estuvo en México Ajá Para ayudarla Siempre está Es muy buena persona Servicial Muy buena gente Como sigue siendo de la familia O sea Nunca va a dejar de ser Tío de mi sobrina De mis sobrinos Hijos de mi hermana La mayor Este Pues sigue siendo parte de la familia Sí Mira dice aquí Hay unos cuarentones Que de plano ya se ven Bien fregados Parecen de 60 Oigan sí Sí Hay unos cuarentones Que te dan la sorpresa Que se miran más grandes Y unos cincuentones Que dices tú Ay juezú Parece 40 Sí 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 O menos O menos O sea hay de todo Claro el ejercicio siempre va a rejuvenecer Yo les doy el consejo Quieren verse más jóvenes Practiquen ejercicio Sí Al hombre le favorece mucho las pesas No que las hagan para venderlas No Eso no funciona Eso no funciona Este Hay que hacer pesas O sea levantamiento de pesas Este Ayuda mucho Y fortalece mucho Los huesos Y las articulaciones Más mamey Más mamey Si ahí voy al gimnasio Lo malo de eso Fíjate Bueno no malo Porque cada quien puede hacer lo que quiera Pero si te vas con aquel Te vas con la finta De que ves al muchachón acá Bien acá Y luego de repente los ves volteándose a ver el trasero Digo perdón La parte posterior de su cuerpo En el espejo Así se están viendo mucho Y así dices tú Ay O luego se suben a la caminadora Y están acá y empiezan A caminar así bien Y Ay es hermana Es hermana Es una sis Es una sis Entonces ya Este O me hacen Ni me mires Este Pero a veces O sea Puede ser una cosa o la otra O eres muy masculino Y te gusta por llamar la atención de la mujer O viceversa Pues Te gusta llamar la atención De los hombres Mira nada Pero también Verte masculino Pero a la vez Bien pompudo Pompudín Yo veo que les echan muchas ganas Pelado Peludo Pero bien pompudo Claro Oye que bárbaros No pero que cosas Hay algún sugar daddy por aquí En las redes Que nos escriban Ah Pues a lo mejor Yo creo que Nacho 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 es sugar daddy No Nacho Tú traes una pollita Una pollita Mira nada más Mira nada más Lo que viene ahí Es una muchacha Dice que para el amor No hay edades Ay pero si hay Para las cosas que implican el amor Porfis Porfis Porque el amor No nada más es sentimiento Es acción Mucha acción Exacto Cuando ya no hay acción El amor El amor se enfría El amor acaba Bueno si los dos Pasan por la misma transición Al mismo tiempo Se pueden entender Y el amor sigue Estando parejito Pero cuando hay una diferencia De edad muy grande Y la mujer está en su Pleno Apogeo De sus 40 50 Cuando la mujer está Más susceptible A creer mucha actividad Ajá Mira deja Le mando Este Que le mandas Oye y Mari no vino ¿Verdad? Ah pues no No vino Marichón Ya no tardarán en llegar Mari vas a ¿Vienes en camino O qué onda? Fíjate Este Si pensé hace ratito Yo dije Porque me contactó acá Para lo de Estas cosas ¿Lo de cuáles? Lo de ¿Quién fuiste en tu vida anterior? Oh si estaba oyendo Y este Pero no se me ocurrió Preguntar O sea dije Ya mero llega Déjale Ya mero Ya mero Ya mero llegas Va a decir Ups Ups Yo no sé a quién Afecta las alergias Yo no sé a quién Afecta las alergias En este En este cambio De De estación Pero tengo Como dos meses Que no puedo dejar Estas alergias ¿A poco? ¿Te fijaste que tú No te contagiaste de nada Cuando yo traía Lo de Porque Realmente no fue Que fue una gripe Gripe Fue como Una cuestión de cambio De clima Me afecta Me afecta El cambio de clima No sé Los que padezcan De alergias Por ahí Pero yo creo Que me pueden entender Y la gente Y la gente puede pensar Ay anda gripada O así Pero no Nos dura como dos Tres meses El asunto A ver qué está diciendo Que te estás riendo El que solo se ríe De sus maldades ¿Te acuerdas? No, espérame Afecta las alergias Ay Oye Quítate este así A ver Ay Perdón Ay Qué bonito es esto Bueno Ya tenemos opciones Bueno Ahí está Entonces Vamos a ver Tenemos opciones Ah Dice que Las alergias Es por el polen Las alergias ¿Tú las harán por el polen? Sí Soy alérgica A demasiadas cosas Me acuerdo Cuando me hicieron El examen De adolescente De las alergias Más bien ¿A qué? No era alérgica Porque era alérgica Prácticamente Casi a todo Lo que me hicieron Este Desde niña Por eso los perfumes Cuando voy al mall Y que me quieran Acercar conmigo Con él Y me das cuenta Que yo No Así como En cámara lenta No No pueden ponerme perfumes Solamente yo sé cuáles Exacto Y soy alérgica Desgraciadamente A los gatitos Me vale gorro Yo tengo Ahorita tengo otro gato Que llegó a la casa Y pues es El precio Que tengo que pagar Cuando lo cargo Después de que lo suelto Un ratito Empiezo a estornudar O se me suelta la nariz Ajá O sea no que se me suelte De la cara Y ande caminando Necesita un collar Mira la zona roja ¿Eso qué significa? Es las alergias El polen Ah pues Conra Mira nada más Nuestra productora Número 3 Nos mandó eso ¿Quién es nuestra productora Número 3 Ah pues Maricruz Ay Maricruz Saluda a Maricruz A Maricruz 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 Un aplauso para Maricruz Un aplauso Un aplauso Porque está este Desde casa Sí está No 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 Y fíjate que padre El polen ahorita Mira nada más Oye Maricruz ¿Estará soltera? Eh no Está casada Ah y abre la puerta Ah que abre la puerta Sí A ver ahí voy Ahí voy La de abajo O la de arriba Pues me imagino No pues la de aquí La de aquí Sí Ahí está Tenemos también visita De Tenemos visita Hoy de Si vino Sí si vino Maricruz 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 Mira Maricruz 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 Vamos a ver ¿Y qué más? ¿Qué 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 más? ¿Y tu hermana no vino? ¿La hermana? Sí La hubieras invitado A Julia Roberts Mira aquí está Bienvenida Un aplauso para Maricruz 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 No Hola Mucho gusto Fíjate Y no me cayó el 20 Cuando Mandaste mensaje acá Yo dije Vives lejos A ver Hoy contamos Con la presencia De Una Este ¿Cómo se puede decir? Este Ollente Escuchante Linda Buena Que está aquí en vivo Miren Nos vino a visitar A la cabina ¿Y cómo se llama? Mari Mari Rentería Mari Rentería Así que Allá está mi compañero Teo Aquí estoy yo ¿Dónde están? Aquí entre las Al ratito Al ratito Lo subo Y pues aquí está Así que Al ratito Oye en el podcast Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bienvenida ¿Cómo estás Mari? Hola Muy buenos días Muy bien Nada más que Vení escuchando Su programa Ay qué linda Es la primera Que viene a visitarnos En nuestro programa ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Una aplausa Digo primera De las De las Escuchantes Y siempre está Este Ayudando Platícame ¿Vive lejos cerca? Muy lejos ¿En dónde? Vivo ya por la Hardwick Y la Ay eso está lejos Pero ahorita Como hay un trafical Me tardé mucho Ay hermosa Yo también Porque yo vivo en Cleveland Y ando llegando a veces Últimamente ya no voy a llegar A tardar Este Pero Viene desde Cleveland ¿Tú crees? Sí Vengo desde Cleveland Ahí está lejísimo Que aparte también está el tráfico El tráfico feíto Pero gracias por estar aquí Tan linda Oye Mari Este Bueno a ver Vamos a ver Mari ¿Tú qué piensas? ¿Qué edad tiene que tener Tiene que haber la diferencia Entre un Sugar Daddy Y su Y su novia Bueno primero que nada A ver Yo tengo algo que decirles En En referencia a los Sugar Daddy A ver Un Sugar Daddy No es cualquier persona Pues claro que no Yo soy Yo soy ¿Qué? Yo soy ¿Qué? Es una persona Que tiene dinero Exacto Sí Y que una jovencita Lo va a buscar solamente Para que le dé dinero O sus gustos Ah exactamente Ya sea por estudios O porque ella se quiere ver bien Exacto Operaciones Ándale Súper cuerpazos Sus pechotes Sus pechototototes Sí que quiere aumento de pechonalidad Aumento de todo O sea eso Es un Sugar Daddy Porque si es una persona Que está grande Una persona grande de edad Pero no tiene dinero Entonces Eso es un Sugar Free Daddy No entra Forma con que las lleven a comer Unas alitas Y hay un regalito Pues está bien Eso no es Sugar Daddy Eso no es Sugar Daddy No tiene el dulce El azúcar El azúcar viene siendo El billete El billete Landa Feria Sí Oye luego sobran Muchos Sugar Daddy Que quieren andar con casadas Vieran a mí Cómo me escriben Más grandes que yo Ajá ¿Pero tienen billete o no? Claro Cirujanos Políticos Que tengo ahí Bueno que se ve que están En la milicia Americanos Me siguen muchos viejitos Viudos americanos Mira Y me escriben Y yo no los pelo Pues no Está bien Haces bien Sí Debería de hacerle caso al cirujano Porque te das No Para que me pongo Unos pechotototes Y así no usen Los brasieres de Victoria Así como André Miga se puso ¿Verdad? Ah no yo no Y es natural A ver déjame ver Es que desgraciadamente Él es el probador Soy el testeador Es verdad Mari y luego Bueno entonces ¿A qué se dedica? María Ah bueno ¿De dónde es? Sí Bueno yo soy Yo soy No soy de aquí No soy de ninguna parte Ni de aquí Ni de allá Yo soy como la India María Yo nací En San Luis Potosí Ah igual que mi mejor amiga A los dos años Mi mamá me llevó a Matamoros Porque mi mamá Es nacida en Matamoros Y mi papá Era de San Luis Potosí Ah ok Entonces toda mi vida Me crié en Matamoros Tamaulipas Y Tengo 10 años Radicando aquí en Houston Mira 10 años en Houston Yo la considero Mi Mi cosa dice Cuando él es del mismo estado Eh Somos paisanas Paisanas Porque soy Tamaulipeca Ah ok Entonces ella es Tata Tamaulipeca Claro Aunque nació en San Luis Pues sí Pero como se la llevó Bueno realmente Realmente yo no me siento Potosí Me siento Tamaulipeca Tamaulipeca Pues sí Toda la vida viviste ahí Sí Claro claro Si tú me preguntas algo de San Luis Potosí O sea Es un país Es un estado muy bonito Pero realmente yo no conozco nada Ah Y lo conozco por Y tiene Por ilustraciones Pero Sí O viajes que he hecho cortos Pero no conozco Como conozco Matamoros Que Claro Conozco Tamaulipas Ciudad Victoria Mante El Mante ¿Lo conoces? Sí Fíjate Fíjate que suave Mi Matamoros querido Nunca te podré olvidar Hace poquito tuvimos invitado En uno de los programas del miércoles A Rigo No sé si lo viste Sí Sí Lo conozco Él es invitador de Rigo Ay Sí Sí Buena onda el muchacho Buena onda Muy buena onda El jovenazo Y bueno ¿Y a qué te dedicas? Dile a A A Gloriana A todos A todos los que nos están oyendo Humildemente Ah Pues soy Carioquera Ay Mira amigo Ahorita es Carioquera Pero tiene su historia A ver A ver Que nos cuente Que nos cuente ¿Estás casada? ¿De México? Sí ¿Qué hacías en México? Porque mira Yo conozco De hecho tengo pariente Médico Y vino acá a limpiar oficinas Y después dijo No Y yo le decía ¿Qué estás haciendo acá? Porque necesitaba aquí Para poder ejercer acá Tenía que Revalidar Sí La misma historia yo Con mi carrera Bueno Sí Mira aquí es licenciada Mira Y no podía Porque son leyes diferentes Dígame Entonces Se regresó Y en Monterrey Está en el hospital Muguerza Que es uno de los mejores Hospitales que hay Claro Y este Y te imaginas Él haber estado acá En Estados Unidos Trabajando en la limpieza Y con su titulote ¿Qué está haciendo aquí? Bueno Entonces acá Mira se presenta Más o menos igual Bueno Yo estuve trabajando Para el sistema Sistema de seguridad penitenciario De toda la República Mexicana Oh wow ¿Eras policía? Sí Era policía Pero era policía No de uniforme Era No, claro Policía Hello Administrativa Yo sé Al decir penitenciario Yo sé Y traía Traía látigo También Ya me la imaginé No pude evitar Imaginármela con el traje Ah sí Por eso me acostumbré A andar La medita La medita Para oficina Tenía que andar la medita Sí, pero Es un trabajo Muy bonito La verdad Pero muy riesgoso Era lo que te iba a decir Muy peligroso Porque pues eran Cárceles de máxima seguridad Ahí donde estaba Nuestro amigo Que aventaron para acá Ajá No me digas De hecho yo los conozco Ay Fíjate Fíjate No tenemos Es algo de lo que No puedo decir Me avergüenzo Porque no Al contrario Yo me siento No, no, no Es una carrera Y eso es un trabajo Y fue un trabajo Que a mí me dio Muchas oportunidades Y una de esas Fue poder estudiar Yo estudié pedagogía Ay maestra No le daba clases a niños Pero le daba clases a internas Mira Pues te voy a decir Te voy a decir Que ellos Encerrados Se comportan Como niños Sí, claro Cuando llegaban Estos tiempos Que era la Las posadas Sembrina Todos emocionados Las posadas Ellos cantaban Ellos hacían su fila Para que les dieran Su bolsita Posadita Sí, sí O sea, muy bonito El día de las madres Nos cantaban Las mañanitas Nos cantaban canciones Muy bonito Mira que padre Y te toc Ay, perdón Te tocaba que te contaran Sus historias Sí Sí, de hecho Mi trabajo Era trabajo emocional Oh, wow Era trabajo emocional Y cuál historia Sería la que más Te impactó De Que tú dijeras Híjole Qué mala onda Que esta persona Son cosas muy fuertes Son cosas mucho Muy fuertes Que la verdad La verdad Hay gente que se arrepiente La mayoría No, nadie se arrepiente ¿Y? Nadie se arrepiente No Porque te voy a O sea, donde tú estabas Eran de mayor seguridad Quiere decir que eran Cosas grandes Lo que hicieron Sí, sí Como decían Yo no apoyaba Bueno, de hecho A lo mejor voy a estar mal En lo que voy a decir Pero yo nunca he estado De acuerdo en eso De la reinserción social ¿Por qué? Porque son personas Que no son personas Que están dispuestas A cambiar su forma De pensar Porque dime tú ¿Quién va a querer ganar Mil pesos Allá en México Supongamos Y va a querer Dejar de ganar Miles de dólares Claro O sea, jamás Es gente que Que se acostumbró A agarrar el dinero Bueno, pero Me imagino que puede haber Sus excepciones, ¿no? Que de repente Pues quizás Una entre un millón No lo creo Porque son gente Porque he visto casos Por ejemplo Que se han acercado De reos Que se han acercado A Dios Dentro de la cárcel Porque a veces En las cárceles Hay gente que va Y habla de la palabra De Dios Y que se arrepienten Y que hay testimonios Pero es uno entre Uff ¿Verdad? La mayoría como que dicen Que no se arrepienten De lo que hicieron Que Que lo volverían a hacer Yo he visto Este, ¿cómo se dice? Documentales Gruesos sobre eso Porque son personas Que a veces Psicológicamente Están dañadas Lo volverías a hacer Si se lo mereces, sí ¿Verdad? Imagínate Si se lo mereces Porque ellos están Nada más Se sienten Como aprisionados Dentro Bueno, realmente Están presos ¿Verdad? Pero no pueden hacer Lo que ellos Sus impulsos No los pueden sacar A flote Porque pues no pueden Hay muchas reglas Si no es lo mismo Estar dentro De una cárcel A estar fuera Ya con la gente Entonces ellos Ahí saben que hay reglas Y si no cumples Con las reglas Pues hay castigos Que no precisamente Son que los van a golpear No, no O sea Ya no puedes ver A tu familia O ¿Y cómo está eso? ¿Te retiran tu televisión? Por ejemplo ¿Es cierto que hay Bueno, yo sé que hay cosas Que no me puedes decir ¿Verdad? Pero ¿Es cierto que algunos presos Tienen beneficios adentro A comparación de otros? Bueno Te voy a decir que En las cárceles Que yo trabajé No No Porque por ejemplo ¿Cómo Gloria Trevi En una cárcel de mujer Salió embarazada? Porque fue Bueno La visita conyugal Eso fue en Brasil ¿Verdad? Eso fue en Brasil Te iba a decir Pero por ejemplo En las cárceles Que yo estuve Fueron de hombres No No era mi Población Ahí Ahí perdón Solamente nosotros podemos oír Era población Masculina solamente Qué difícil Ella como mujer Entonces sí Teníamos que tener Muchísimo cuidado Al entrar con los Internos Porque pues no podemos Entrar así Sí porque ellos Sin tener mujer En tanto tiempo Imagínate Entrabas con nuestra bata Una bata médica Claro Y pues protegidas Siempre protegidas Por los de seguridad Los guardias Los guardias Sí, sí, sí Uy, ¿Cómo le harían? Si tenían No, no En ese tipo de cárcel No creo que tengan derecho A visita conyugal Si tienen derecho Sí ¿Cómo acá no? Pero Nada más la esposa Ahí no existe que La herida La muchacha que le consigue Que la otra Que Solo una De su infancia No, si él Si él Metió papelería De su esposa Va a estar su esposa Si él no tiene esposa Y tiene una concubina Ajá Ajá Bueno, y aquí ¿Qué haces? Pues aquí ando Aquí, pero bueno Cuando yo llegué aquí Fue un golpe Sí, para todos Para todos Terrible porque allá Yo tenía mi oficinita Yo sé La jefa Sí, tenía Pues tenía todo Lo que quería tener ¿Verdad? Ajá Llegué aquí Buen salario Y todo Sí Buenas prestaciones Sobre todo Y llegué aquí pues A empezar de nuevo Como Yo también quisiera A hacer tortillas de harina Y de maíz Sí te creo Sí te creo Porque uno empieza Acá de cero Pero sé que eres buena Cocinera también Sí He trabajado en restaurantes He trabajado en limpieza He trabajado en todo Pero no me arrepiento La verdad Porque allá ganaba bien Tenía muy buen salario Tenía muy buenas amistades Era Tenía muchísimos O sea Te juntabas con la crema y nata Sí La verdad sí Pero no tenía lo principal Que era Pues estar con mis hijos Tiempo Con mi familia No lo tenía Y mi vida se me fue No sentía que eras Me hice bien ¿Cuál vieja? No O sea Porque entré jovencita Entré como de unos 27 años ¿A dónde? Ahí Ahí al trabajo Entonces cuando yo salí de ahí Yo ya iba a cumplir 40 años ¿Tanto tiempo duraste trabajando ahí? Oye ¿Y tu esposo te ¿En qué trabajaba él? Bueno Mi esposo Cuando yo entré a trabajar ahí Él no le gustó Es lo que te iba a preguntar Es lo que te iba a decir ¿Por qué? Porque mi esposo Era una persona Que no ¿Celoso? Era celoso Era ¿Cómo te podría decir? ¿Posesivo? Sí, yo sabré de algunas amigas Es el típico hombre Que no permite que su mujer gane más que Se siente humillado Se siente frustrado Machista 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 Y no Decían no Es que yo quiero Decían si tú quieres salvar el matrimonio Entonces tú tienes que salir de este trabajo Pero decían no ¿Por qué? Yo tengo que dejar De darle la oportunidad a mis hijos De que estén mejor Claro Porque él no quiere Entonces él casi no trabajaba Sus papás eran los que nos daban Les ayudaban Ajá O sea Y decían Yo ya no quiero ¿Y tus hijos ya están acá? Sí, mis hijos aquí están Qué bueno Bueno, de hecho ya no están conmigo Ya cada quien se puede Sí, pero ya están más grandes Abandonaron Ay, uy Casos de la vida real Porque abandonan a Mari No, la abandonen hijos de Mari Si están oyendo Por favor Entonces has pasado por varios Varios labores Varios trabajos Sí, sí, la verdad Pero te digo Ahorita ya a mis 48 años Me siento bien Porque pienso que como Como parte de la sociedad Ya cumplí con mi parte Ajá Sí, y como madre Siento también que ya cumplí Ya, ya, ya Quizás muchas veces Tus hijos Se les hacen justo muchas cosas Porque te echan En cara cosas Ajá Sí Pero Con el tiempo digo yo Señor, dale Tengo solamente una hija Dale un hijo a mi hija Solo quiero que le des un hijo Para que él sepa Lo que realmente es Levantarte todos los días Pensando En tu hija Ajá Y créeme que te va a entender Sí, pues él ya no va a entender Hasta que ella sea mamá Y es igual Es igual en todas partes Es igual Y no te entienden No te entienden Y cuando ya tienes Ay, ahora entiendo Porque Y así somos nosotros también O sea Fuimos Cuando estábamos Jovencitos No hacíamos casos Teníamos siempre la razón Según nosotros Ajá No estás vieja No estás vieja No estás vieja Está más joven que talía Y se cree vieja Bueno, entonces ahora Fuiste ¿Cómo fuiste a dar de carioquera? ¿Cómo fuiste a dar de carioquera? Bueno, bueno, de hecho era porque Como siempre iba a los carioquers Me decían Mari, dedícate a esto Mira, esto es lo tuyo Y yo decía Ay, no, es que no me gusta Estar peleando con la gente Porque a veces la gente Pues es medio tremenda, ¿verdad? Bueno, si ya estuviste con hombres Y era lo que decía Bueno, si ya aguanté cosas peores Que no voy a aguantar esto Y no, sí Pues me gusta cantar Realmente Para mí es como un hobby Porque es algo que me gusta Ah, canta Toda mi vida he cantado Entonces, pues Es algo bonito Y Y sí, lo tomo como un hobby Como un hobby Sí Y te apagan Y te gusta Sí Sí Es como a mí me gusta hacer el amor Si me apagaran Pues estaría más feliz Oh, my gosh Métete de ¿Cómo se llama? De yígolo De yígolo La cosa es que me lo van a regresar A los dos días No, no, no No es cierto Oye, entonces te gusta cantar ¿Y trabajas ahorita de eso? Sí ¿En dónde? Si se puede saber Sí, se puede saber En el Mar Azul Se llama Mar Azul Mar Azul Los sábados están en el Mar Azul Está en la West Belfort Y el 59 Sí, es cerca de donde vives La invité el viernes ahí El viernes la invité Que estuve yo ahí En el vaquero Arre Lulú Voy a estar todos los viernes ahí Ajá Entonces la invité el viernes Este viernes pasado Que fue mi primer viernes Y no, hombre Cáete Fue la sensación ahí Canta bonito A ver que nos eche tantito Una probadita aquí Porque aquí no la han oído Oye, se pregunta aquí ¿Le cantabas a los presos? No, ¿verdad? Sí No, ¿verdad? No, ellos eran Ellos eran los que tenían que cantar Habla Habla Ellos tenían que ¿Qué dijiste? Canta, canta Canta todo lo que sepa Ahí teníamos que tener Mucho respeto con ellos Y ellos con nosotros Claro Donde si se rompe esa línea Es bien difícil Ya que te vuelvan a respetar ellos Claro, si estaba guapo el preso Ay, como había cada ¿Que estaban feos? No, estaban guapísimos Ay, cállate Unos estaban bien feos Pero otros estaban Sí A mí me imagino Guapísimos que tú decías Guau Ay, Dios me quiere La verdad ¿Ves? Y luego se quejan De que el esposo es celoso Bueno, pero la vista es muy natural No, pero tampoco Podías decir Ah, voy a ir a ver La cinta No Voy a dejarle un cafecito Son citas Son Programas Todo tiene que ser Un proceso Programaciones Claro No puedes decir nada Claro, yo sé Y no decías ¿Cuándo me irá a tocar con aquel? No, porque muchas veces Las cambiaban ya de módulo Ya no estaban Pues cada mes Se les hacía un estudio Y dependiendo Imagínate cuando le tocaba Que tenía que Hablar con ellos Que hice que les decía Los casos Y estaban guapos Yo estaría Ajá Sí Dígate que no tenías Que contener todos No, yo sé No, yo sé Ellos Ellos son bien inteligentes Son más astutos Más que inteligentes Astutos Entonces tú no puedes demostrar Si tienes miedo Si Si te gusta Nada No, yo lo sé Tienes que ser completamente Seriedad Seriedad absoluta Y Friela Hablarles fuerte Hablarles así golpeado Sí Claro A ver Yo estoy jugando Porque ya sé Ya sé No, nada Siéntate No, ahí tienen que estar de fin Mientras uno está con ellos Así Sí Vamos atrás Esposados Manos atrás Y vista Órale ¿Quién se los manda Por portarse mal? Oh my God Así como los maridos Sí Vista pa'l piso Oye Y es una probadita Que canten ¿No te pasó eso De que De que el marido Lo tratabas así como en la cárcel? No El marido era muy Él te trataba Era al revés Fíjate que sí te creo Porque a mí Yo no me dejo de nadie Pero en casa Bajo las oretas Todo Ni quien me viera Pero pues bueno No Es que él tenía un carácter Muy difícil Y dije Bueno Tengo que tomar Una decisión importante Que O le va a repercutir A mis hijos O les va a ayudar O sea No sé Que vaya a suceder Pero Dije no Si voy a batallar sola Y voy a batallar con él Pues mejor Mejor sola ¿Qué veo que puedo? Fíjate que buena reflexión No la había pensado De batallar sola Y batallar con él Pues mejor batalló sola Mira que buena reflexión A ver Para la frase del día Mañana Frase del día Frase del día De batallar con él O con ella A batallar solo O sola ¿Cómo lo hacemos Para que sea de los dos? A ver De batallar con Alguien más A batallar solo Batallo yo solo Mejor solo Porque Mejor solo Que mal acompañado Exacto Oye ¿Y cuántos años Duraste de casada? Pues duré 12 años 12 años Yo me casé muy jovencita Igual que yo Uno se casa muy jovencita Enamorada Enamorada Pensando como Ni te fijas como son Ni que si tienes Que si no tienes Que si sabes que vas a hacer Nada Pero fíjense que Bueno uno de mexicano No sé como sean los demás ¿Verdad? Pero uno de mexicano Lo enseñan O en aquellos tiempos Ahora ya no sé Ajá Que tú tienes que tener Un matrimonio Y vas a estar Con esa persona En las buenas Y en las malas Y que te tienes Que aguantar Y tienes que aguantar Buenas en las malas Y en las peores Sí Y más si te casaste Por la iglesia ¿Por qué? Porque es un pecado Que te divorcié Entonces esa era Mi mentalidad Y la mía Sí Realmente Realmente Sí Esa es mi mentalidad Por eso yo aguanté Mucho tiempo Si no Desde el año Me hubiera divorciado Fíjate Pero sí Es la mentalidad Desgraciadamente Y uno le mete ¿Y volviste a encontrar El amor acá? No Ah ya ves Que no está casada No No ¿Quién es la que está casada Entonces? ¿Marichuy? Sí Ya me revolví Sí 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 Cuando estaba comentando acá Marichuy Que dijiste Ella es casada Te dije sí Entonces ella no está casada No No Está disponible Está joven todavía ¿Ah no estás? ¿Tienes novia? ¿Qué buscas en un hombre Hoy a tu edad? Con la experiencia que viviste Con la experiencia que viviste ¿Y qué buscas en un hombre? O sea No que estés buscando ahorita Pero ¿Qué buscas en un hombre? Bueno Lo que yo busco en un hombre Es más que nada Compañía ¿Por qué? Porque a nuestra edad Y vuelvan a decir Van a decir Ay no No Tú ya no vas a buscar Formar una familia Porque la familia ya la tuviste Exacto Entonces ya Eso ya Eso ya está check Ya check No more Entonces tú lo que vas a buscar Es compañía Es comprensión Es tener una persona Con quien compartir Y con quien vivir El resto de tu vida Exacto Cuidarse uno al otro Exacto Ya Vas a estar con una persona Es un amor más duro Alguien que te cuide Ah no ¿Qué pasó? Eso sería si te agarras un sugar daddy No, no Ya cuando estemos más Ah bueno Sí 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 O sea Alguien con quien llegar a la vejez Exacto Y con quien compartir Como dices O sea Ir a viajar O sea Porque pues imagínate Andar Ah voy a ir a Francia Voy a ir a París O voy a ir a Argentina O a Canadá O lo que sea Voy a ir El mejor de los astros Sí Pero pues Oh el que habías platicado ayer Que era el argentino Sí Chiloco que se machó Qué mal que perdieron los astros Chihuahua Al principio también Que llegaron con Altuve Con esos honrons Y nada Que nos fueron a ganar Chihuahua Ni modo Entonces De batallar con alguien más Y batallar solo Mejor batalló solo Exacto Mejor batalló solo Mejor puesto mejor Mi papá decía Lo que no sirve A la basura Es torba Ah perdón Así es que Vámonos A ver si es para pasado mañana Lo que no sirve Es torba Y realmente sí Sí Entonces una pareja Nada más para compartir Ya no se busca Claro que sí Y también Este Que Respeto sobre todo Ser independiente A la vez Sí A la vez ser independiente O sea ya no depender De O sea me quiero casar Con un hombre Que me mantenga Eso ya no Porque el otro día Estaban en Sin pelos en la lengua Ay Oye tu teléfono Sin pelos en la lengua Este Estaban Hablando Sobre eso De que Que buscas Entonces No que Que me compre Que tenga Y entonces a mí Yo dije No yo Bueno ya Cuando yo iba a dar mi opinión Te voy a decir porque muchas mujeres pueden decir eso Te voy a decir porque muchas mujeres pueden decir eso Como mujer Te lo puedo decir Muchas no todas Unas son por conveniencia Nada más Otras les hicieron tanto daño Pero tanto daño Que ya no quieren amor No les interesa el amor Ajá Y pueden decir Ahora no voy a buscar amor Ahora para que se les quiten Como son todos los hombres iguales Ahora Que me den todo lo que yo quiero Y ahora va a ser por dinero Exacto Puede ser una reacción Sí, 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 sí Pero a mí me gustó La opinión de aquí De Mari Claro, ¿no? Es lo mejor terminar con alguien O sea Tú no necesitas Tú no necesitas Quien te mantenga O sea, tú Ya eres una persona Individual Independiente Y así Te buscas otra persona Que sea Individual Independiente Y que Y que Entre los dos Hagan algo Bueno Para ambos Pero que no Tengas que depender De esa persona Sí, como yo Que nunca he dependido Yo he trabajado Desde que me casé Yo he trabajado Desde los 13 años Fíjate Desde los 13, no A los 13 yo tenía Gracias a Dios A esa edad Yo pensaba Que la vida era rosa Que todo era fácil Y yo estaba Como en la cenicienta Pensaba Que yo El príncipe azul Y llegó un sapo ¡Nada! No, no, no Llegó brincando Mira nada más Pero fíjate Pero fíjate Que todo eso Te sirve A lo largo de tu vida Te sirve Porque Te hace Madurar Te hace Ser una Bueno, pienso yo Que soy una buena Persona Soy una persona Independiente Que soy una persona Que a pesar de todo Lo que batallé Tuve tres hijos Y a los tres Pude sacarlos adelante Exacto Oye, muy bien Aplausos Muy bien Y me gusta Fíjate Me gusta lo que dice Maddie Y así voy a buscar Una yo Una que sea así Que diga No, nada más Para hacer compañía Para Para ir al mandado Junto Yo echo Y tú Tú manejas el carrito Y yo echo Yo voy echando Pero no Pero está bien Qué bueno Y qué bueno Que nos viniste a acompañar Sí, nuestra primera Seguidora Que nos viene a acompañar En vivo Y en directo De todo color Tarde pero seguro O sea, llegó No, pero llegó muy bien Platicamos muy a gusto Sí, mira Qué bien Y Tienes redes sociales ¿Qué quieres decir o no? Ándale ¿Y dónde estás? Pues sí Mari Es Mari Mari Rentería Espinosa Con Mari con Con Y Mari con Y Rentería, ¿verdad? Sí Tengo mi TikTok Tienes un TikTok Tengo todo ¿Cómo estás en TikTok? En TikTok como Mari Rentería Ay, va a haber muchas Mari Rentería Vamos a ver dónde estás Pero ninguna como yo Ah, excuse me, eso Así me gusta Así debe de ser El amor propio Ok Ahí te va Mari ¿Quieres escuchar a Mari cantando? Sí, claro Un pedacito Un pedacito Un pedacito Ya te encontré Me saliste menos arriba No, no más No le puedo adelantar aquí tantito Pero bueno No te seguí Mari Pero ahí está Hoy no más 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 A ver, déjame oírla Hola Hola Hoy no más Hoy no más Ay, ay, ay Ay, ay Mis mariachis Te despide a ti Mi guitarra es feliz en tu suerte Oye, ni ningún reproche Porque ser Él no es culpa de ti Oye, qué bien Muy bien Muy bien, Mari Mucha venta Mucha venta No, te digo que el viernes estuvo como invitada ahí conmigo ahí en el barquero No, no subiste, ¿por qué no subiste nada? No subiste nada con ella cantando de nada No, pues porque es que yo te digo, soy hombre, no puedo estar haciendo dos cosas a la vez Sí, no, no, pues no, no te podemos exigir tanto Soy hombre Ah, y qué bueno que me recordaste porque aquí tengo el tripié del celular Entonces me lo voy a llevar Ajá Y así ya pongo el tripié y pongo así como Sí Ella sí se graba, pues es mujer Claro Ahí donde está, ahí pone su celular y se pone cuando está cantando y toda la cosa Claro, claro Es que nosotros sabemos mucho Sí Claro Pues yo no Ellos son más despis Exacto Pero son buenos para otras cosas Así es Wow Teito es bueno para picarle aquí a los botones que yo no le sea nada Dice que muy bonito, que guau, dice Maricruz Mira tu tocadita, dice que qué bonito cantas Gracias Maricruz, Maricruz Maricru Es Maricruz, sí, ¿verdad? Dijimos Es que es un nombre ficticio también Es un nombre ficticio Maricruz No, no, es lo que dije No, no Ah, no quieres decir Es el nombre de ella, es el nombre de ella Ya no sé cuándo dices la verdad y cuándo eso es mentira Oye, Teo, yo no me alcancé a escuchar la... mi propósito A ver Eh, eh, ya ves que Estabas leyendo Ah, sí, 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 sí Estabas gustando lo de las reencarnaciones Ah, sí, 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 sí Ah, bueno, pero yo no alcancé a escuchar cuando... Se cortó Sí Se cortó, se cortó un pedacito Se dejó de oír y luego se volvió a oír Sí No supe qué Y aparte luego entró mi GPS Y ya no escuché nada Ah, ahorita te lo digo Ahorita te lo digo Porque ya nos vamos Pero acá te lo digo Aquí fuera del aire te lo digo otra vez Eh, pero sí, sí, ahí está Bueno, entonces nos vamos Nos vamos, muchas gracias Feliz martes Nos dio mucho gusto tener a Mari aquí en vivo y a todo color Muchas gracias Mari por tu visita No, gracias a ustedes por recibirme aquí Ya saben, los fans nos pueden traer cafecito, chocolatito No importa O venir con su presencia, ¿verdad? Muchas gracias Dios los bendiga Esto fue Desmañanados, Desmañanados con mi amigo Teo Y Gloriana Y pues nos vemos mañana miércoles en la noche también Con dos por uno show De ocho a nueve de la noche Exactamente ¿Y en la mañana? Y en la mañana de los desmañanados No llego yo, pero sí llega Teo Exacto De ocho a diez de la mañana en los desmañanados Que en su caso será el desmañanado Ándale Hasta la Hasta la bye bye Hasta la bye bye Adiósito Adiós ¿Sigues escuchando la radio a la antigüita? Ignicen Descarga la cotorra radio hoy Es completamente gratis Porque vamos contigo a todos lados La cotorra radio Primera opción digital Doctor amigo Family Clinic Tenemos más de cuarenta servicios médicos De alta calidad a precios muy económicos Cuatro clínicas ubicadas estratégicamente En toda la ciudad a tu servicio Fuimos los primeros en ofrecer membresías médicas